Voy a contarte una historia, nuestra historia, de los días que han escrito nuestro andar. Nadie dijo que sería algo fácil, fácil habría sido ponerle un final. Hoy entiendo que el amor no es solo rosas, que si no lo cuidas puede marchitar. Pero quiero confesar, solo tú me haces amar, como nunca había amado a alguien más. Tú eres lo que siempre soñé, tú eres lo que quise temer. Tú eres como el aire también, te necesito para existir. Me has dado los momentos más dichosos, días tan maravillosos. A tu lado enloquecer, para amarte siempre aquí estaré. Voy a contarte una historia, nuestra historia, la que juntos escribimos al andar. Y es que son tus labios los que me dan vida, esa vida que es contigo y nadie más. Ven y escucha esta canción, que es solo tuya, y que a nadie más le puedo dedicar. Y hoy te quiero confesar, solo tú me haces amar, como nunca había amado a alguien más. Tú eres como el aire también, te necesito para existir. Me has dado los momentos más dichosos, días tan maravillosos. A tu lado enloquecer, para amarte siempre aquí estaré. Yo estaré. A tu lado yo estaré. Yo, yo, yo estaré. Yo estaré. Yo estaré. Yo estaré. Gracias.